Bueno, buenas noches con todos, hoy día 7 de octubre del año 2020, nuevamente en nuestra famosa llamada nueva normalidad, nos reencontramos para tratar de una u otra forma de manejar el tema del saneamiento ambiental, un tema bastante extenso por su naturaleza propia de los ítems que consigna básicamente. Entonces, como siempre vamos a iniciar con un pequeño una pequeña meditación, con una pequeña reflexión. La mejor herencia que puedo dejarle a nuestros hijos básicamente es amor, amor que de una u otra forma es lo que nosotros enseñamos en casa a nuestros hijos conocimiento para que ellos puedan valerse por sí mismos y un planeta en el que puedan vivir, ¿no? Siempre les he comentado que el tema del lugar donde vivimos no ha sido de nuestros abuelos, no ha sido de nuestros padres, no es nuestro, por lo tanto tampoco es de nuestros hijos, simplemente somos nosotros pasajeros que vamos a transitar por este discurrir de la vida, ¿no? Entonces, es necesario por favor reflexionar en ese aspecto, reflexionar y por más codicia que a veces nos embargue, pues, pretender que necesitamos dejar un ambiente mucho mejor para ellos, ¿no? La pregunta que siempre me hago, yo siempre hago al inicio de este curso es, ¿por qué el saneamiento? ¿Por qué hacemos el saneamiento? ¿Por qué hacemos el saneamiento? Vamos a decir, respondernos, ¿qué cosa es el saneamiento básicamente, no? Hacemos saneamiento porque fundamentalmente es la relación entre la sanidad pública, entre el mejorar el ambiente, entre el habilitar los ambientes deteriorados para un mejor estatus de la vida de las personas, que básicamente están en un medio, ¿no? Entonces, la relación que llevamos entre el saneamiento de la salud pública la relacionamos con lo siguiente, es la exposición a basura, lodos, aguas residuales, vectores, escombros, contaminantes atmosféricos, pero de manera tal que tengamos las herramientas para manejar adecuadamente, ¿no? Entonces, hacemos saneamiento fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y la otra pregunta alternativa es, ¿qué es un saneamiento básico? Es la solución a los problemas relacionados estrictamente con el abastecimiento de agua y disposición de agua servida de una comunidad, problemas relacionados con el abastecimiento de agua. Eso lo entendemos casi todos cuando decimos saneamiento, obras de saneamiento, entendemos obras de agua, agua y desagüe, ¿no? Pero el saneamiento no es necesariamente eso, ¿no? Es mucho más como vamos a ver en este curso. Y esa es la idea, ¿no? De entender, complementar, congruir de alguna manera en entender que el saneamiento es mucho más. Y las personas que de una u otra forma están trabajando en este tema, o pretenden trabajar en ese tema, van a darse cuenta que el campo es muy, muy, muy extenso y sobre todo hermosísimo, ¿no? Es también un conjunto de instalaciones y operaciones destinadas a garantizar el agua potable de buena calidad, la recolección y tratamiento de las aguas hervidas, el drenaje de agua pluvial y la recolección y disposición final de residuos. Entonces, ya estamos agregando el tema de disposición final de los residuos, ¿no? Y vamos a ir agregando poco a poco, ¿no? En este caso solamente estamos considerando saneamiento básico. También es conocido como saneamiento rural por el tema de lo básico, lo esencial. Y esto incluye una provisión de agua para el consumo humano, disposición sanitaria discreta, como aspectos básicos y fundamentales para prevenir enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de la realidad, ¿no? De qué es lo que tenemos nosotros en el entorno, ¿no? La salud infantil y el medio ambiente, por ejemplo, cuando hacemos saneamiento tenemos que pensar fundamentalmente en aquellas personas que por su corta edad o por su larga edad, los niños y los ancianos no pueden hacer este trabajo, ¿no? Entonces, ¿quiénes están llamados a hacer? Básicamente, pues los miembros de la comunidad que están en edad madura para poder trabajar. Entonces, cuando hablamos de salud infantil y medio ambiente entendemos que la población infantil, por ejemplo, constituye el 30% de la población mundial. Pero se nos ha dicho siempre, ¿no? Que somos el 100% de nuestro futuro. Siempre que cuando éramos niños recordamos, ustedes, los niños son el futuro del mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, fuimos el futuro del mundo en un momento, ¿no? Ahora somos la realidad del mundo. Pero hay ciertos conceptos o ciertos números, ciertas estadísticas que nos van a ir mostrando que realmente no estamos trabajando por ese 100% del futuro, ¿no? Por ejemplo, nos indican las estadísticas de la UNICEF el número total de niños y niñas en el mundo 2.200 millones número de niños y niñas que viven en pobreza hay más o menos 1.000 millones casi el 50% niños y niñas de los países en desarrollo sin letrinas en el hogar 1 de cada 3 más o menos un 30% número de menores de 5 años que mueren todos los días a causa de enfermedades que se podrían evitar, ¿no? 29.158 niños la esperanza de vida para un niño o una niña nacida en Japón en el 2003 era 82 años mientras que en Zambia eran 33 años existe una diferencia abismal bueno, y pongo puntos suspensivos porque hay muchos, muchos valores estatísticos con referencia a la salud infantil y el medio ambiente y eso nos va demostrando que efectivamente como les mencionaba no estamos trabajando en el tema simplemente estamos pasando pasando, pasando los años y sobre todo que no entendemos la verdadera magnitud del futuro que nos espera mientras por otra parte el saneamiento ambiental consiste en el mantenimiento de los elementos del medio ambiente en condiciones aptas para el desarrollo del ser humano ya es un concepto un poquito más estructurado mantenimiento de los elementos del medio ambiente en condiciones aptas para el desarrollo del ser humano ¿y qué? ¿cuáles son los elementos del medio ambiente? es el agua el suelo el aire las viviendas el tema de la seguridad el tema de los residuos y otros elementos incluidos las transmisiones de enfermedades de animales a personas la salud pública la seguridad etcétera 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 es un conjunto integral de elementos comprende el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas que garantizan la salud pública lo que conlleva a la salud ambiental estos conceptos de una u otra forma son bastante estructurados y eso es lo importante cuando estamos ya hablando de de saneamiento ambiental ya propiamente he dicho ¿no? luego también la OMS tiene sus propios sus propias definiciones ¿no? según la organización mundial de la salud saneamiento ambiental es aquella disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana incluida la calidad de vida que son determinados por factores ambientales físicos químicos biológicos sociales y psicosociales entonces va incrementándose dentro del concepto muchas áreas muchas áreas importantes ¿no? ahí vemos contaminación física química y biológica hoy por hoy estamos viviendo un tema de contaminación biológica y tiene que ver el saneamiento ambiental desde su desde su óptica el tratamiento de este de esta pandemia entonces ya se están dando elementos para poder nosotros incursionar en ese tema ¿no? en consecuencia nos indica contribuye a un mejoramiento de las condiciones de vida mitigando la pobreza el hambre y la desnutrición salvaguardando la salud de las personas reduciendo la mortalidad infantil producto de riesgo de enfermedades ¿no? promoviendo la igualdad entre los géneros y administrando y protegiendo los recursos naturales el saneamiento ambiental es conocido también como salud ambiental entonces desde mi perspectiva definitivamente el concepto un poquito más extenso ya lo he mencionado con este que les estoy presentando y a partir de ello vamos a hacer un pequeño diagnóstico del saneamiento ambiental a nivel mundial básicamente un ligero diagnóstico el diagnóstico del saneamiento ambiental a nivel mundial más o menos 1200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y esta es una cifra bastante o bastante todavía este poco poco real ¿eh? estábamos hablando de más o menos unas 1500 a 2000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable y más hoy en día entendiendo que el agua potable se va va conduciendo a ser pues un elemento demasiado demasiado exclusivo ¿no? cerca de 2500 millones de personas tienen un saneamiento ambiental inadecuado y o ningún medio para reciclar las aguas residuales simplemente que se elimina el medio ambiente ¿no? a los a los pozos a los charcos o a alguna una poza por ahí pues que tengan en el campo ¿no? más del 90% de las aguas residuales en el mundo o no son purificadas de manera satisfactoria o bien son desechadas de manera descontrolada imagínense más del 90% de las aguas residuales ¿qué implica esto? este simple dato implica que necesitamos implementar plantas de tratamiento de aguas residuales y entonces eso conlleva a que los proyectos se orienten por esa parte también ¿no? el 80% de las enfermedades así como el 25% de todas las muertes en países subdesarrollados se atribuyen al agua contaminada otro indicador ¿no? 80% de enfermedades en el Perú por ejemplo antes de la pandemia teníamos pues una una plaga un de dengue ¿no? y el dengue ¿dónde nace? básicamente en las aguas encercadas las aguas almacenadas y ya inclusive se está convirtiendo en un tema endémico al final pero es más inclusive según estadísticas ha causado más muerte que el COVID ¿no? porque no se tiene el registro mundial sino se tiene el registro local entonces es importante este indicador de este diagnóstico mundial también la OMS estima que tres millones de niños aproximadamente mueren cada año por enfermedades relacionadas con el medio ambiente un millón de adultos mueren por enfermedades relacionadas con el trabajo y el medio ambiente condiciones inadecuadas para el trabajo beber agua agua de manantiales beber agua contaminada por por este micción de animales excrementos excretas de animales las propias excretas de las personas mal mal manejadas son un conjunto que vamos a ir viendo en el desarrollo de este curso entre el 80 y 90% de los casos de diarreas por ejemplo son causadas por factores ambientales el tema de que alguien utilice un río para para defecar o defeque en las orillas de un río y el río pues va llevando ese contaminante a través de su cauce y aguas abajo va contaminando a las personas que recogen el agua y fundamentalmente cuando no se hierve de manera adecuada entre 2 y 3.5 billones de personas de países subdesarrollados usan combustible que producen humo y sustancias perjudiciales a la salud estamos hablando básicamente de este el cocinar a leña cocinar con bosta cocinar con plásticos cartones que producto básicamente de la de la pobreza ¿no? en muchos lugares de la falta de distribución adecuada de la riqueza la gente tiene que cocinar en esas condiciones hemos visto cuando uno viaja a través de las zonas altoandinas de nuestro país que existen las famosas chozas dentro de las chozas se cocina con leña y ahí dentro están las personas cocinando inhalando todo el CO2 pero o el CO2 que va generando estos contaminantes entonces es un tema bastante real y es un tema en el cual debemos pensar en trabajar bastante y ese trabajo debe ser con conocimiento de alguna manera con conceptos que se entiendan fundamentalmente y en el Perú también hay un pequeño un pequeño diagrama un pequeño esquema un pequeño análisis en el Perú la protección del ambiente para la salud de las personas como un aspecto prioritario se debe implementar como un aspecto prioritario y hay instituciones como el caso del ministerio de vivienda por ejemplo la dirección de vivienda saneamiento y vivienda que está haciendo su trabajo y eso es muy importante un trabajo también pensando en que debe pues conseguir personas capacitadas y me parece importante en Ayacucho si he visto ese trabajo desarrollarnos poco a poco con el logro de metas con el logro de objetivos y como les menciono buscando pues personal que tenga la decisión de trabajar en ese aspecto otro concepto de la situación del bienestar físico psicológico fisiológico y social que armoniza el eficiente manejo del ambiente y el goce de una buena salud entornos saludables y servicios necesarios para la vida agua de buena calidad buena disposición discretas y aguas residuales adecuado manejo de residuos sólidos inocuidad de alimentos control de la zoonosis control vectorial ordenamiento de la vivienda aire limpio y seguridad ambiental todos estos últimos este items que he detallado al final son parte del saneamiento ambiental entonces cuando hablamos de saneamiento ambiental debemos de hablar fundamentalmente de agua de buena calidad buena disposición de excretas y aguas residuales uso adecuado de baños tipos de baños tipos de sinose dispone de baños tipos de letrinas construcción de letrinas en estos conceptos ya comienzan a tallar profesionales de diferentes áreas no solamente está por medio de la construcción de la letrina también viene el uso de la letrina también viene la limpieza de la letrina la capacitación en el uso de letrinas el mantenimiento de letrinas entonces estamos hablando de biólogos estamos hablando de ingenieros civiles estamos hablando de personal de asistencia técnica estamos hablando de ingenieros ambientalistas estamos hablando de muchos profesionales que tienen que ver incluyendo médicos veterinarios para el manejo por ejemplo del control de la zoonosis controles vectoriales entonces el concepto de saneamiento ambiental va por ese lado va avanzando y va ampliándose agrupando profesionales de diferentes áreas para esto tenemos como siempre un pequeño marco legal este marco legal es bastante resumido definitivamente que hay muchas leyes más muchos decretos muchos reglamentos de las leyes emitidas que forman parte del bagaje que nos va a llevar a hablar sobre el tema del saneamiento ambiental como siempre bueno pues la primera ley de ley de la construcción política del Perú la ley general del ambiente la ley del ministerio del ambiente ley de recursos hídricos ley marco para el crecimiento de la inversión privada ley general de salud ley orgánica del sector salud ley orgánica de municipalidades porque aquí tiene que ver municipalidades tiene que ver el sector salud gobierno regional la ley general de residuos sólidos para el manejo adecuado de los residuos sólidos sus reglamentaciones pertinentes y muchos otros decretos y leyes que como les digo cuando se hace un estudio específico vamos a tener que recurrir a ellos porque ahí nos centramos ya en el en el decreto específico para hacer este hincapié en qué cosas estamos considerando fundamentalmente también nos indica el marco legal que la indigencia en salud ambiental tiene competencia ¿no? su competencia es en donde abarcan a la higiene alimentaria a la salud ocupacional protección del ambiente el tema de zoonosis saneamiento básico y la atención de emergencias y cuando nosotros a veces nos encontramos en una situación de de ferias una situación de donde de una u otra manera queremos pues este obtener registros sanitarios nos dirigimos nos dirigimos realmente pues a instituciones como la DGESA ¿no? para que haga el trabajo que les corresponde y ahí tenemos en este numerado cuáles son sus áreas cuáles son sus competencias básicamente ¿no? también tenemos algunos organismos involucrados en el sector de sanamiento en la cabeza como siempre el poder ejecutivo con un representante de la presidencia de la república el consejo de ministros la sunasa actúa como un ente consultor consultivo regula y fiscaliza la calidad de los servicios y las tarifas de las empresas prestadoras urbanas luego cada uno de los ministerios en sus áreas respectivas ¿no? por ejemplo el ministerio de agricultura otorga licencias para el uso de aguas superficiales subterráneas y residuales tratadas a través del ala a través del ana ¿no? el ministerio de economía y finanzas aprueba los presupuestos de SUNAS y de las EPs municipios y canaliza los fondos de inversión el ministerio de vivienda construcción y saneamiento como le estaba mencionando determina las políticas del sector y promueve y promueve su desarrollo ejecuta programas regula las normas técnicas de diseño de los sistemas de agua y desagüe todo el tema de las HAS todo el tema de las ATM todo el tema de las cloraciones en diversos métodos por otra parte también el MINSA el ministerio de salud regula y vigila la calidad del agua para consumo humano y de las aguas residuales domésticas y el ministerio de la producción regula la calidad de las descargas industriales en los sistemas de desagüe y lógicamente el ministerio de del ambiente que con su regulación con sus fiscalizaciones a través de la OEFA pero pues él tiene el avance respectivo en ese sector entonces entrando ya ya habiendo visto este la parte introductoria la parte del marco legal la parte de a quién le les compete vamos viendo el tema de la contaminación ambiental que es el eje fundamental del tema de saneamiento el saneamiento se ejecuta porque existe contaminación ambiental en el planeta si no no tendría por qué hacerse saneamiento entonces qué entendemos por contaminación ambiental nos dice que existen cerca de 20 millones de sustancias químicas contaminantes de uso industrial la cantidad de contaminantes sustancias químicas es inmensa de esta entre 100.000 o 200.000 se utilizan actualmente en el comercio una cifra que definitivamente he estado analizando en su momento y me parece inclusive que queda corto porque la cantidad de productos que tenemos a nivel mundial no a nivel local regional y nacional es tan inmensa alimentos plaguicidas etcétera etcétera en el mundo de la contaminación ambiental también nos indica que la contaminación ambiental constituye uno de los problemas más críticos en el mundo dependiendo del tipo de los agentes contaminantes su origen y al medio o factor ambiental a contaminar entonces esto que nos indica de que la contaminación ambiental está pues de alguna forma relacionado con algunos agentes por ejemplo aquí tenemos contaminación de un curso de agua de un río contaminación a través del vertido de aguas negras a un cuerpo de un río entonces ese tema va cerrando va cerrando el ciclo para que el saneamiento ambiental vaya a trabajar por ese lado también entendemos que el ambiente y el estilo de vida tanto como la situación política y social económica son determinantes de una situación sanitaria en el mundo entonces no solamente es cuestión pues de la parte técnica de la parte de personal de la parte de la sociedad también quien está llamado a normar está llamado a emitir este condiciones para la una adecuada una adecuada un monitoreo y regulación de estas emisiones son las autoridades pero como a veces yo les menciono ¿no? estos temas no generan réditos para ellos o simplemente generan réditos para campañas políticas para campañas momentáneas ¿no? entonces por ahí es un tema ya de concientizar a actores técnicos que sí conozcan y que sí realmente se quieran involucrar en los temas del saneamiento ambiental es la presencia en el medio ambiente de cualquier agente físico químico biológico o de una combinación de varios agentes en lugares formas y concentraciones nocivos para la salud la seguridad y el bienestar de la población o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal o también de otra manera que impidan el uso normal de las propiedades y lugares de la creación entonces la contaminación ambiental sí o sí es un tema bastante bastante real bastante bastante palpable hoy en día también es la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas líquidas o gaseosas cuando se se tira se vierte a los ríos al suelo al aire se puede vertir pues este gases o mezcla de estas siempre que altere desfavorablemente las condiciones naturales del mismo o que puedan afectar la salud la higiene o el bienestar del pueblo todavía en países como los nuestros a veces tenemos este límite máximo permisible pero países un poquito más desarrollados ya los LMPs han desaparecido porque ya no se puede tolerar a estas alturas de la contaminación mundial estos límites máximo permisibles pero por qué aún nosotros lo mantenemos porque no tenemos quizá tecnología para poder descontaminar al 100% entonces por esa parte todavía vamos manejando los límites máximos permisibles aquí tenemos que las enfermedades infecciosas tienen muchas vías de entrada pero la más importante en nuestro planeta es a través del agua el agua siendo uno de los elementos más utilizados desde la mañana desde que amanecemos hasta que anochecemos y es más cuando hay zonas donde pues cae abundante lluvia o tienen ríos o tienen cursos de río a través de la ciudad se van contaminando permanentemente y al contaminarse son vías de entrada para una contaminación aguas abajo de otras poblaciones entonces es importante manejar eso ya yéndonos al detalle de cada uno de los tipos de cuerpos aquí tenemos la contaminación del agua es la incorporación de agua perdón al agua de materias extrañas como microorganismos productos químicos residuos industriales y de otros tipos o aguas residuales estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos nosotros recordamos hay un proyecto en el lago Titicaca el lago Titicaca de por sí tiene pues una especie de lentejía que fue creciendo esa lentejía fue avanzando fue avanzando hasta más o menos saturar unos 3-4 kilómetros en el litoral cercano a Puno pero por ejemplo hay mecanismos que se pueden implementar para eliminar ese tipo de contaminación de igual manera si vemos estas estas vistas que tenemos aquí definitivamente el mayor contaminante hoy por hoy son las bolsas son las bolsas y las botellas PET entonces eso que hace simplemente cubre la parte superficial de las aguas y evita que es entre el oxígeno a ir oxidando estas aguas entonces eso genera pues alteraciones en el sentido de que comienzan a aparecer las aguas aguas sean negras producto de que no existe la oxigenación respectiva y las enfermedades relacionadas con el agua y estudiadas en el saneamiento fundamentalmente son las siguientes por ejemplo la más importante son las diarreas y qué tipo de infecciones tenemos el cólera la disentería diarreas no específicas una gran cantidad de tipos de diarreas otro grupo de enfermedades por ejemplo tenemos las infecciones parasitarias las infecciones propiamente dichas las caries o ascariasis la trichuria o trichuriasis como se le llama los oxyuros o oxyurasis el uncionarios la teniasis la otro grupo importante de enfermedades son aquellas enfermedades que van a ir directamente a la piel a los ojos y las infecciones transmitidas por piojos este tipo de enfermedades que van directamente relacionadas con la piel es porque en muchos lugares y nos consta definitivamente cuando uno sale al campo cuando uno va a hacer ciertos estudios en algún lugar encuentra que las poblaciones los niños fundamentalmente se bañan en aguas negras en aguas donde estos cursos de agua han recibido las descargas de desagües entonces van a generarles infecciones a la piel por ejemplo el gusano de guinea la equistosomiasis la sarna la tiña la frambesia la tracona el conjuntivite propiamente dicho cuando se les da en los ojos y finalmente ahí este otro grupo importante las infecciones transmitidas por mosquitos zancudos y moscas en zonas pues que tenemos donde tenemos aguas estancadas la tifoidea fiebre recidiva la malaria el dengue como les había comentado la filariasis la fiebre amarilla entonces el trabajo es mancomunado en este tema del saneamiento ambiental no podemos pretender que un profesional solamente un profesional de una área pueda ejercer o pueda desarrollar trabajo en todos estos sectores este tema por ejemplo la parte de esta de enfermedad relacionada le compete pues necesariamente a un médico a un licenciado en enfermería porque esa es su competencia y hay que comenzar a dar pues o a pensar que el zapatero debe pues recurrir a sus zapatos es importante que cada quien ejerza de acuerdo a sus experiencias a su expertise entonces es importante también les quería mostrar las vías de transmisión de enfermedades por ejemplo las excretas son un foco de infección bastante bastante alto y cuando se utiliza el agua las manos los insectos o el suelo van a ser agentes contaminantes directamente van a ser las vías de transmisión de enfermedades en el agua por ejemplo para los alimentos yo les decía cuando alguien deposita sus excretas en la ribera de los ríos y aguas abajo alguien también utiliza esa agua para lavar sus frutas sus alimentos van a ir contaminando va a generar nuevo huésped y ese nuevo huésped podría generar la muerte o el debilitamiento de la persona igual en la mano cuando no nos hacemos adecuadamente utilizamos los servicios que en el campo como les digo no son servicios son simplemente pozos ciegos son letrinas de diferentes tipos y van a ser agentes un medio contaminante para los alimentos fundamentalmente y siguen la misma ruta del nuevo huésped y la muerte o el debilitamiento los insectos de igual manera los insectos también al no tener una correcta tapada de las secretas los insectos se posan y se posan luego unos alimentos y generan la misma ruta también el suelo de otra parte entonces estas vías de transmisión hay que manejarlas correctamente hay que identificarlas y hay que tratarlas también tenemos las principales vías de transmisión de las enfermedades por el agua básicamente utilizando el agua aquí tenemos también las heces que se depositan en canales o acequias a través del alcantarillado o en el suelo simplemente en el suelo podría ser a través de las letrinas o muchas como en muchas zonas todavía al aire libre en muchas zonas se utiliza todavía este concepto del aire libre todo eso confluye que va a confluir en océanos vestuarios ríos y lagos terreno de cultivo que podrían utilizarse entre comida como fertilización o también va a discurrir a través de las aguas contaminando aguas subterráneas entonces en los océanos vamos a perjudicar a los productos hidrobiológicos y también vamos a deteriorar las aguas que se utilizan de manera recreacional igual los ríos y lagos productos hidrobiológicos o productos agrícolas porque los ríos y lagos también sirven para regar campos de cultivo por lo tanto van a ser contaminados los productos agrícolas igual los terrenos de cultivo directamente a través de productos agrícolas y el de aguas subterráneas a partir del abastecimiento de agua o agua de bebida a través de los manantiales captaciones de agua y todos estos van a confluir en quién en contaminar a la población finalmente se va a contaminar la población que es pues a donde llegan al final los productos hidrobiológicos donde la población se va a ir a una a una piscina a una poza a un lago a bañarse a divertirse va a utilizar los productos agrícolas o va a tomar el agua propiamente de esos lugares contaminados entonces esta este esquema es bastante importante conocerlo yo sé que muchos de seguramente tienen o manejan otros esquemas porque los esquemas en este caso simplemente es un tema de orientarlo a un objetivo otro tema importante también es el agua está comentando pero quería que vean la ruta del agua desde la fuente hasta el consumo final como sigue cuál es la secuencia cuál es el manejo integral de la calidad del agua potable esto son solamente este solamente es un esquema luego vamos a verlo un poquito más a detalle si tenemos nosotros el agua en las represas esta agua no la podemos beber directamente ¿por qué? porque va a ser un riesgo o es un riesgo directo para la salud puede tener contaminantes microbiológicos puede tener algún tipo de enfermedad etcétera etcétera entonces ¿qué hacemos? primero protegemos la fuente la captamos la fuente y eso es un trabajo que se hace ya en saneamiento saneamiento básico rural se hace la protección de la fuente a través de trabajos de mampostería trabajos de ingeniería civil luego se hace la potabilización en los tanques de almacenamiento o en las lagunas pero de preferencia en los tanques de almacenamiento se diseña el tipo de sistema que se va a utilizar para la cloración pudiendo ser a través de cloro o en escamas o también cloro en gas pudiendo ser va a depender del tipo de potabilización que se esté implementando luego tenemos los sistemas de distribución los ductos las tuberías y finalmente pues tenemos el consumo seguro pero entre este punto y este punto se confluyen un montón de procesos procesos que vamos a ver en las siguientes presentaciones aquí ya un poquito hablando de de la contaminación del suelo que es otro otro de los elementos importantísimos si podemos apreciar esas imágenes esas imágenes hemos tenido mucho mucho tiempo aquí en la zona de de este Ortiz Vergara simplemente era un botadero bastante cercano en nuestra ciudad cuando se ejecutan obras este en la zona norte del país por ejemplo también hemos visto muchas de muchas zonas en este en este sentido de abandonadas no zonas donde se se procesaba por ejemplo crudo de petróleo no se ha hecho un tratamiento ambiental adecuado y va quedando así entonces inclusive son este en las zonas donde se almacenaba asfalto para hacer ejecutar carreteras no hasta hace unos años no se no se tenía el concepto de los de las declaraciones de impacto ambiental los estudios de impacto ambiental hoy en día se están dando prioridad eso se están dando fuerza a ejecutar por los respectivos estudios y fundamentalmente los cierres del proyecto y los cierres del proyecto contemplan de que no se debe dejar en estas condiciones un proyecto X y más el proyecto conlleva el uso de este aceites combustibles entonces cuando hablamos de contaminación del suelo decimos que es la incorporación al suelo de materias extrañas como basura desechos tóxicos productos químicos y desechos industriales la contaminación del suelo produce un desequilibrio físico químico y biológico que afecta negativamente a las plantas animales y humanos la contaminación del suelo produce un desequilibrio físico químico y biológico ese concepto pequeño hay que entenderlo desequilibrio ya con el tiempo no vuelve a ser lo mismo ¿verdad? ya va a generar otro tipo de situaciones por lo tanto necesitamos que este que mejore esa situación luego tenemos la contaminación del aire es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos entre ellos el famoso monóxido de carbono u otro que afecta el normal desarrollo de plantas animales y que afectan negativamente la salud de los humanos hoy por hoy por ejemplo producto de la crianza de grandes extensiones miles de extensiones o miles de hectáreas de ganado de ganado vacuno en diferentes partes del mundo propiamente utilizados en alimentación en la preparación de embutidos para satisfacer el hambre del planeta básicamente pero es tanta la cantidad de estiércol que ellos generan que de esos animales que generan que eso es uno de los factores contaminantes altamente contaminantes del planeta generadores del calentamiento global y de la destrucción de ozono de la capa de ozono entonces hay que considerar esos temas hay que ver de qué manera podemos minimizar podemos tratar en algún momento en algún en algún momento de hace unos años atrás se decía por ejemplo que el ácido sulfúrico como ácido sulfúrico propiamente líquido era un indicador del nivel de industrialización de un país hoy en día ha cambiado ese concepto aquel país que genera ácido sulfúrico simplemente tiene que ver la forma de de utilizarlo o de pues de darle un una siguiente un siguiente procesamiento para convertirlo en otra sustancia ¿no? entonces van cambiando las condiciones en el mundo van cambiando los indicadores de desarrollo en el mundo de igual manera en algún momento se conocía o se sabía que aquel aquel país que tenía más plantas nucleares era más desarrollado ¿no? hoy en día están considerados como más contaminados son los más contaminadores entonces ya hoy en día la tecnología avanzado la mecanización avanzado la automatización el diseño innovador de procesos de plantas de industria entonces a partir de eso muchos países pues están subiendo a este coche de la de la innovación de los procesos de fundamentalmente procesos amigables con el medio ambiente y vamos generando este nuevos espacios ¿no? también tenemos las causas de la contaminación ambiental ¿cuáles son esas causas de la contaminación ambiental? la generación de residuos sólidos domiciliarios ¿no? es una de las causas de la contaminación ambiental y no se da solamente en ciudades se da también en poblados se dan en anexos se dan en todo lugar todos somos contaminadores todos somos generadores de residuos sólidos de diverso tipo ¿no? también en las ciudades se está dando el tema de los residuos sólidos industriales exceso de fertilizante y productos químicos la mayor parte de los agro de los agricultores buscan obtener mayor rentabilidad de sus siembras ¿no? que van a hacer crecer los productos o van a darle mayor producción en cantidad pero no necesariamente en calidad ¿no? es como que se infle en la producción ¿no? entonces esos productos vienen ya no naturales el 100% de igual manera ¿no? el tema de la implementación de de productos del tipo este sintetizados del producto de productos manipulados ¿no? entonces esos productos manipulados también de igual manera tienen alta productividad pero este son pues cancerígenos muchos de ellos ¿no? aunque se diga que no definitivamente son cancerígenos ¿no? otro otra causa de la contaminación ambiental es la tala de árboles y cuando hablamos de tala de árboles no hablamos de una hectárea dos hectáreas en muchos países se están talando miles de hectáreas ¿con qué intención? con la intención de utilizar esas zonas para sembrar otros productos que la alimentación humana la requiere o sea no es que estemos haciendo una disculpe del término una laraca por talas de pequeñas zafras de eucaliptos ¿no? estamos hablando de cientos de miles de hectáreas que se talan justamente para ejecutar dentro de ella agricultura intensiva ¿no? luego tenemos la quema también la quema es una tradición muy antigua pero también deteriora el medio ambiente causa contaminación ambiental genera humos genera CO2 elimina a muchos de los ecosistemas que se encuentran en la zona donde se va quemando y eso pues perjudica el desarrollo ambiental la generación de basura por ejemplo pero a basura hablando ya en el término extremo de la palabra porque una cosa es residuos sólidos y otra cosa es basura residuos sólidos son aquellos residuos de los cuales todavía puede extraerse algún valor monetario algún valor económico y cuando ya no ya no tiene un valor este que le podamos que podamos obtener de esos residuos sólidos son considerados basura y esa basura muchas muchas veces no tiene una forma de eliminarse de manera correcta nosotros agarramos y hacemos un pequeño estudio que se han hecho muchas veces salimos de aquí de Ayacucho hacia la ciudad de Lima en la carrera Colabial los libertadores por ejemplo vamos a encontrar cientos de lugares donde la gente propiamente dicha la gente que viaja a través de sus camionetas en los buses los usan como botaderos no viven ahí pero se dan el gusto de eliminar sus residuos entonces es importante que los centros poblados no sé estén vigilantes tengan alguna señalización en la que en el cual no se permita pues el arrojo de residuos por otra parte también el monóxido de carbono de los vehículos el parque automotor en el mundo ha crecido en los países han crecido las ciudades han crecido Ayacucho imagínense la cantidad de vehículos que tenemos es más ya hasta queremos tener cada familia queremos tener tres, cuatro vehículos a veces no pensando en el tema de la contaminación ambiental simplemente pensando en la comodidad esta cuarentena por ejemplo ha hecho con el tema de que no deben circular carros por ejemplo era un respiro para el medio ambiente fue un respiro grande para el medio ambiente y debería mantenerse quizás pero con un análisis técnico correcto porque de verdad que ya el centro histórico de nuestra ciudad de aquí en Ayacucho está pues completamente atiborrado de unidades móviles para pasar al centro de Ayacucho hay que demorarnos entre 30 a 40 minutos en horas punta o más entonces eso que implica de que no solamente es un tema de contaminación ambiental es un tema de contaminación sonora como vamos a ver más adelante es un tema de contaminación visual porque no podemos apreciar la ciudad porque está llena de carros otro punto otra causa de la contaminación ambiental son los desagües de aguas negras o contaminadas que se vierten al mar o a ríos y en este en muchos lugares donde tenemos un río que cruza nuestras ciudades pues ahí se vierten estas aguas y no hay autoridad que ejecute pues realmente un plan de contingencia un plan de mitigación para no permitir eso simplemente a veces se cruzan en manos o hacen trabajos pues donde generen réditos para ellos entonces son algunas de las causas de de la contaminación y es importante manejar eso porque nos hace ver que tenemos que tener responsabilidad en estos puntos luego tenemos la contaminación ambiental según el contaminante según el tipo de contaminante y tenemos tres tipos fundamentalmente tres o cuatro tipos que vamos a ver la contaminación química por ejemplo se refiere a cualquiera de los comentados en los capítulos anteriores en los que en un determinado compuesto químico se introducen por ejemplo combustibles pinturas disolventes propiamente el asfalto que se utiliza en algunos lugares donde se pavimentan las pistas y no se tiene una planta de tratamiento o de manejo de asfalto de manera adecuada entonces la contaminación química es bastante amplia también tenemos ahí los insecticidas pesticidas herbicidas que se utilizan en el campo y muchas veces los campesinos o los agricultores usan estos elementos y no tienen una forma de eliminar adecuadamente los contenedores los recipientes simplemente lo tiran ahí en las cercanías de sus campos y eso va generando contaminación del agua de los cursos de agua es más hasta puede producir pues algún tipo de muerte puede producir muerte en el discurrir de las aguas donde se van lavando estos recipientes entonces hay que tener bastante cuidado en el manejo de la contaminación química en los campos luego tenemos la contaminación radioactiva quizá un poquito muy poco utilizado aquí es aquella derivada de la dispersión de materiales radioactivos como el uranio enriquecido usados en instalaciones médicas o de investigación reactores nucleares de centrales energéticas munición blindada con metal aleado de uranio submarinos satélites artificiales bueno donde hay ese tipo de contaminación y así tenemos aquí en la universidad tenemos algún tipo de elemento que pueda utilizarse que pueda contaminar de esta manera pero no es al 100% también tenemos la contaminación térmica que se refiere a la emisión de fluidos elevada temperatura se puede producir en cursos de agua el incremento de la temperatura del medio disminuye la solubilidad del oxígeno cuando se incrementa la temperatura cuando se calienta el agua el oxígeno no se disuelve de manera adecuada allá en el agua entonces esto hace es por eso que nosotros vemos cuando hierve el agua el agua sirviendo pues también está eliminando el oxígeno que tiene contenido entonces es necesario tener una cantidad adecuada de oxígeno en el agua y eso la contaminación térmica pues no efectivamente no permite ok luego tenemos la contaminación acústica que es aquella contaminación debido al ruido provocado por las actividades industriales sociales y de transporte que puede provocar malestar irritabilidad insomnio sordera parcial u otro tipo de malestar y esto pues nosotros también en nuestra ciudad conocemos ampliamente en casi todas las ciudades hoy en día igual de igual manera cuando cuando no se estaba no estaba implementada a las cuarentenas el tema de las fiestas hasta altas horas de la noche había fiestas y hay fiestas que normalmente se desarrollan desde las 4 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana sin importar las zonas ya no existe ni zonificación simplemente con que yo había pagado mi derecho o a veces simplemente sacando la vuelta a los municipios sin pagar inclusive sus derechos se dedican a hacer las fiestas y eso genera imagínense niños que tengan que ir al colegio personas que tengan que trabajar al siguiente cuál es la situación en la que van a trabajar van con malestar van irritables van con insomnio y no rinden de manera adecuada y eso pues esa es parte de la contaminación ambiental hoy por hoy entonces es importante manejar existe el límite máximo permisible de estos niveles de ruido que normalmente se leen en decibeles entonces estos límites pues van a depender de qué tipo de trabajo se ejecuta también tenemos la contaminación electromagnética es la producida por las radiaciones del espectro del espectro electromagnético que afecta a los equipos electrónicos y a los seres vivos hoy por hoy sin pensar en la famosa 5G como muchos directamente podrían pensar no es de hoy este tema de la contaminación electromagnética esto se ha dado desde que se inventó la radio la radio la radio es un tipo de onda electromagnética hay todo un espectro de ondas que van a través de nuestro cuerpo atraviesa nuestro cerebro cada segundo de hoy a hoy por hoy no solamente la radio todos los operadores de telefonía hoy en día el bluetooth el wifi entonces eso va contaminando y va generando de una u otra manera trastornos en las personas no es que no sean sean inofensivas no necesariamente tienen que tienen consecuencias a la larga luego tenemos la contaminación lumínica que se refiere al brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire por el uso de luminarias o exceso de iluminación así como la intrusión de luz o de determinada longitud de onda del espectro en lugares no deseados muchos lugares del planeta desde lo alto se ven de esta forma se ven de esta forma y ya van contaminando el ambiente ok hoy por hoy pues lamentablemente tenemos que tener luz en las ciudades porque si no sería un caos un caos en el sentido de seguridad básicamente entonces uno un problema va llevando a otra solución y la otra solución va siendo problema para otra solución ese es el el dominó de este de este tema en el planeta cada problema que se soluciona genera una solución alternativa y esa solución va generando otro problema y así sucesivamente porque es parte es parte del sistema luego tenemos como les había manifestado la contaminación visual es aquella que se produce generalmente por instalaciones industriales edificios e infraestructura que deteriora la estética del medio ambiente por ejemplo la implementación de paneles paneles de todo tipo ya no sabemos qué leer a veces lo que conducimos en las campañas políticas ya ni decirlo pintan el piso pintan la pared pintan los techos pintan hasta el cielo otro otro aspecto de esta contaminación visual son los famosos cables en las ciudades como la nuestra donde no tenemos el cableado por el piso pero tenemos cables colgados y cientos de cables nuestro centro histórico todavía adolece de este tema ¿por qué? por una falta de diseño arquitectónico adecuado que se oriente a la transmisión a través de cables enterados en el piso pero también cuál es un problema de que permanentemente se van habilitando líneas nuevas y eso va a traer consigo de que cuando se implementa por el piso permanentemente van a romperse los pisos entonces no existe a veces una una sinergia entre los operadores de servicios y los municipios de manera correcta nos deberían dejar no sé mechas salidas o unas una caja de paso que permitan nuevas conexiones que es importante van a haber definitivamente nuevas conexiones permanentemente pero hay que estructurarlo de manera correcta ¿y cómo prevenimos la contaminación ambiental? ¿cómo hacemos de que no se vaya generando básicamente no quemar ni talar plantas controlar el uso de fertilizantes y pesticidas controlar su uso para el control de uso más adelante yo voy a indicarles algunas formas de tipos de contaminantes ¿no? clasificación de los contaminantes de fertilizantes y pesticidas no botar basura en lugares inapropiados la basura tiene su lugar y si nosotros eliminamos la basura en cualquier lugar nos vamos confundiendo con ella regular el servicio de la seo urbano crear conciencia ciudadana crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares o tampoco a los ríos utilizando para eso el servicio de consumo del hombre en animales entonces es importante crear vías de desagües para las industrias es importante las industrias deben tener un tema de y estas industrias deben de alguna manera eliminar aguas que ya tengan cierto tratamiento que su nivel de contaminación no posee industrias elevadísimas y a veces como siempre les he mencionado el concepto de debe pagar más quien contamina más entonces hay organismos que van a ir evaluando la calidad del agua emitida de estas industrias y evaluando los límites máximos permisibles de ciertos elementos y en base a eso se hace una tarifa luego tenemos controlar los derramamientos accidentales de petróleo los derramamientos de petróleo muchas veces no son accidentales muchas veces son simplemente llamadas de atención de comunidades o simplemente son pues falta de mantenimiento que no es necesariamente un accidente la falta de previsión no es un accidente simplemente es desidia y también controlar los reglados mineros los reglados mineros definitivamente es un tema aparte es un tema que se debería manejar pues desde una perspectiva muy 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 seria los reglados mineros contienen altas dosis de elementos contaminantes y con decir ups se este se rompió el el dique de contención y se eliminaron dos mil toneladas cúbicas de 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 reglados y simplemente bueno pues pongan una sanción eso no es tan fácil pero así lo están haciendo no debería ser de esa manera porque en el curso de río que se que se virtió lamentablemente pues la vida desapareció entonces y desaparece no por un por un periodo a veces por tres cuatro años entonces hay que tener bastante bastante cuidado con el control del reglado minero yo soy ahí de una idea una idea que debería de de alguna manera trabajarse el tema de que estos relaves deben debe maximizarse la cantidad pero deben minimizarse la cantidad de este sustancias peligrosas y estos relaves deberían de reinyectarse en en los este en los socavones donde se se ha hecho este exploración minera mezclado con no sé algún tipo de de este de sustancia de 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 un tipo de producto que pues compacte de manera adecuada no entonces ya va vas simplemente vas va a llenarse los espacios y también eso evitaría pues de que las zonas exploradas se debiliten va a ser un medio también de contención hay opciones definitivamente que hay opciones y hay opciones también yo me imagino en el sector minero propiamente dicho donde se están trabajando alternativas el tema a veces pues es que tienen cierto costo que no se quiere asumir en su momento o nadie puede asumirlo ¿por qué? porque ¿de qué me sirve que haga un trabajo si nadie me va a pagar? mejor el contamino y alguien pagará la consecuencia más adelante a veces es ese pensamiento de personas inescrupulosas que simplemente buscan pues este explotar la materia prima y luego pues ya migrar a otras actitudes ¿no? los cambios climáticos por la contaminación ambiental un pequeño esquemita y un pequeño resumen el cambio climático introducido por la actividad del ser humano supone que la temperatura media del planeta aumentó 0,6 grados en el siglo 20 0,6 grados en el siglo 20 la temperatura media del planeta subirá anoten esto entre 1.4 y 5.8 grados entre el año 1990 y 2100 en el mismo periodo el nivel medio del mar aumentará entre 0,09 y 0,88 metros el aumento del siglo 20 no se ha dado en ninguno de los últimos 10 siglos señores entonces es preocupante definitivamente que es preocupante uno el aumento de la temperatura y dos el aumento del nivel medio del mar este aumento ¿qué va a significar? que se van a inundar costas muchos lugares se van a inundar se van a perder materia de hielo en los glaciares al incrementar la temperatura de 1,4 a 5,8 imagínense la cantidad de deterioro ambiental que va a haber incendios forestales enfermedades más plagas entonces hay que considerarlo de todas maneras aunque el trabajo es más de las transnacionales por esa parte ¿no? y el hombre el hombre siempre que siempre que interviene en alguna actividad lamentablemente pues la malogra ¿no? y aquí veremos un pequeño esquema donde dice la intervención humana en el ambiente ¿no? sin duda la problemática ambiental actual es producto de la acción directa o indirecta del ser humano a través de la historia se observa que el progreso y el desarrollo de la humanidad se han hecho a costa de la destrucción del ambiente importante progreso y desarrollo de la humanidad relación directa con destrucción del ambiente ¿les parece interesante eso? simplemente es degradante ¿no? nos hace ver como el peor tipo de plaga que tiene nuestro planeta y efectivamente somos tan seres tan deteriorantes que estamos pensando ir a Marte explorar Marte para también deteriorar para supuestamente buscar alternativas ¿no? por ejemplo no sé si ustedes vieron la película Avatar ¿no? ese era un concepto más o menos de que les estoy comentando tocar o trastocar otras latitudes otros planetas para obtener pues beneficios para nuestra raza ¿no? pero no somos capaces de cuidar lo nuestro simplemente vamos a buscar hegemonía en la manipulación en el control del planeta ¿no? pero no pues para el bienestar total de las personas simplemente para el bienestar de ciertos grupos ¿no? y bueno por eso en esta parte hay unos esquemas donde tenemos el récord de concentración de gases con efecto invernadero en el año 2017 ¿no? imagínense del año 84 al 2017 ha tenido un incremento bastante considerable ¿no? estamos hablando de casi 50 partes por millón el CO2 50 partes por millón el metano estamos hablando de de 1600 en 1800 estamos hablando de casi 200 partes por millón por billón perdón 200 partes por billón en el caso del metano y en el caso del óxido nitroso tenemos un incremento de más o menos 40 partes por billón ¿no? entonces estos niveles de contaminación son récords porque solamente se desarrollaron entre más o menos entre 30 a 40 años mientras que hace cientos de años atrás no había este tipo de niveles ¿y debido a qué? básicamente a la contaminación perdón al desarrollo industrial del planeta el desarrollo industrial del planeta ha conllevado todo esto los gases con efecto invernadero por ejemplo son en parte responsables del calentamiento global definitivamente son en parte sí pero son en parte responsables ¿cuáles son esos gases? el CO2 el metano el óxido nitroso y otro conjunto de gases en un 11% el aumento en porcentaje con respecto a los índices de la era preindustrial antes de 1750 había pues ciertos este valores que se manejaban muy muy pequeños niveles de contaminación ¿no? pero pues de acuerdo más o menos a lo que podríamos expresar en la famosa ley de Maltos en los últimos tiempos se han disparado los niveles de contaminación y eso se hace a veces irreversible ¿por qué? porque nos acostumbramos a esos niveles de contaminación y decimos si está ahí que quede ¿no? ya mejoraremos más adelante y ese más adelante normalmente ya no se da pues normalmente ya no se da aquí tenemos la importancia relativa de las medidas preventivas ¿no? ¿cuál es? ¿por qué es importante prevenir por ejemplo en disposición de cretas? ¿en qué porcentaje? en un 25% porque el nivel de cretas o la disposición de cretas en los centros poblados es importantísimo es un factor altamente contaminante la disponibilidad del agua en un 18% es importante prevenir higiene personal y de la vivienda 18% higiene de los alimentos 17% tratamiento de aguas residuales 15% calidad del agua 11% drenaje de aguas superficiales 6% entonces es importante asumir considerar y tomar medidas con respecto a esos este a esos factores entonces esas medidas las vamos ahí viendo tenemos aquí la gestión la gestión del agua ¿no? básicamente pensando en la planificación hidrológica que se realiza el progresivo incremento de la demanda de agua se traduce normalmente en un aumento de la extracción del agua tanto subterránea como superficial esto hace que sea necesario gestionar mejor los recursos hídricos disponibles y tratar de incrementarlos y a su vez estar atentos a los efectos ambientales que dicha explotación creciente puede originar si hemos visto nosotros cuando hemos ido a hacer saneamiento ambiental a campo que por ejemplo cualquier ojo de agua para nosotros es simplemente para ponerle nuestro sello y captarlo ¿no? ya la naturaleza casi no no la perdón no la dejamos de forma natural ¿por qué? porque primero que necesitamos para nuestro consumo ¿no? entonces muchos de los ojos de agua los captamos y los utilizamos luego de captarlos almacenarlos lo cloramos ¿no? lógicamente con un análisis básico de la composición que tiene un análisis microbiológico de la composición de este de este de este afluente ¿no? entonces es importante la gestión del agua este es más o menos un cuadro de promedio de consumo de diario de agua per cápita entre los principales países del mundo ¿no? ahí tenemos que Estados Unidos consume 382 litros per cápita por peor poblador Canadá 343 litros Italia 250 Suecia 250 Francia 150 y así ¿no? Perú pues bueno está en un nivel mucho más bajo estamos hablando de más o menos 30 litros de agua por persona ¿no? por día lógicamente y este a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Sanamiento a través del Ministerio de Construcción y Sanamiento y las Direcciones Nacionales de Sanamiento se han implementado ciertos retos de la política de agua y sanamiento ¿no? retos que de una u otra forma pues se tienen que ir este avanzando manejando ¿no? por ejemplo el déficit actual el pre-reto número 2 en su item 2 dice reducir el déficit de servicios de agua y sanamiento déficit actual actualmente en el ámbito nacional por ejemplo tenemos 24% de agua de déficit y sanamiento 33.8% en el ámbito urbano 11 de agua y sanamiento 18.11 en el ámbito rural 61.2 en el sanamiento 78.7 ¿y quiénes a quiénes les compete reducir estos este estos déficits básicamente a tres sectores importantes ¿no? tres grupos de sectores el gobierno local el gobierno regional y el gobierno nacional cada uno con sus competencias respectivas ¿no? cuando hablamos del gobierno local a los municipios a los DPS municipios a las este juntas de juntas de asistencia o juntas de administración de servicios de saneamiento ¿no? pues tenemos en los municipios que hay responsables y con concedentes de la prestación de los servicios ¿no? ciertas inversiones las famosas ATM ¿no? en el gobierno regional por ejemplo tenemos que es un ente que formula planes regionales de saneamiento brinda asistencia técnica y financiera a los prestadores de servicios también tenemos a nivel del gobierno nacional ministerio de vivienda construcción de saneamiento las UNAS como órgano regulador ¿no? y este este también es un esquema de más o menos cómo está distribuida el agua en el Perú ¿no? el volumen anual promedio de agua es de un millón 768 mil 178 miles de metros cúbicos y tenemos tres grandes vertientes nosotros la vertiente del pacífico la vertiente del atlántico y la vertiente del titicata ¿no? pero aquí hay una algo insólito ¿no? la vertiente del pacífico solo dispone de 2.28% del agua total del Perú la vertiente del atlántico dispone del 97.27% y la vertiente acá dispone del 0.56% aquí en la parte de la selva tenemos más agua pero menos población esa es la disyuntiva en la parte de la costa tenemos más población pero menos agua entonces pues es por eso que en algún momento se han incrementado proyectos tan grandes como el proyecto de Chavimochi ¿no? para atravesar la cordillera y llevar agua de la sierra hacia la costa en el norte ¿no? de igual manera se pensó y se ha hecho proyectos como el proyecto Cache aquí en Ayacucho otro proyecto que también está en proceso ¿no? o están planificados para hacerlo con el tiempo entonces es importante tener estos datos porque nos permite a nosotros hacer planificación el Perú posee el 1.89% del agua superficial del mundo con 1.89% del agua imagínense tenemos lo que tenemos y nuestras principales fuentes de agua son los ríos tenemos 1.007 ríos lagunas tenemos 12.201 lagunas distribuidas entre las vertientes del Pacífico Atlántico Titicaca y 23 en cuentas cerradas que no pues no no escurren hacia ninguna vertiente glaciares tenemos 3.044 glaciares que cubren 2.041 kilómetros cuadrados y acuíferos tenemos también lo propio entonces es importante un análisis de este de esta agua del Perú y cuando hablamos les decía de gestión la gestión del agua corresponde a las diferentes administraciones y debe tender a conseguir los siguientes objetivos cuando hacemos gestión del agua debe hacerse que debe lograrse el inventario de los recursos disponibles dónde tenemos los recursos disponibles en qué condiciones cuáles son las características de esos recursos el uso sostenible del recurso no permitir que el consumo de agua supere la recarga natural durante los largos periodos de tiempo ordenar los usos del agua para conceder un reparto racional y solidario del agua disponible hoy por hoy el agua no es un elemento gratuito ya ni en los campos ni en las zonas altoandinas ya existe la autoridad propiamente dicha que va a ponerle una tarifa de acuerdo al tratamiento básico que se ejecute y luego aparte al margen que hay que sacar las autorizaciones respectivas hay que hacer los análisis de este qué cantidad voy a utilizar los cálculos de volumen a utilizar es todo un tema importante ya pero en un esquema de manejo ya de un taller no se podría hacer eso para determinar exactamente cómo se cómo se calcula el pago por derechos de uso de agua también hay que mejorar la eficiencia en el uso del agua el agua no puede discurrir como antes antes manejábamos el agua a través de aspersores o riego por inundación hoy en día esos riegos son obsoletos los riegos hoy en día en la zona por ejemplo aquí en la parte alta de tambillo se hace a través de riego por goteo o riego por aspersión pero ya no se busca inundación luego tenemos incrementar los recursos hídricos mediante obras públicas e incentivando la reutilización y el reciclaje del agua incentivar el ahorro almacenar y distribuir el agua con la calidad precisa eso hace necesario la implementación de pozos de almacenamiento con sus propios diseños con este geomembrana que evite la filtración del agua e inclusive con cobertura para que de alguna forma pues también no se evapore el agua porque el agua se evapora propio de su naturaleza entonces hay factores que vamos a ir mejorando con el tiempo y por también por otra parte da a acotar de que la situación de los prestadores de servicios hoy en día es insuficiente existe de verdad una insuficiente cobertura de los servicios de agua potable del cantariado y tratamiento de aguas residuales deficiente sostenibilidad de estos sistemas construidos los que tenemos construidos no son sostenibles en el tiempo porque ya falta reactivos químicos falta personal calificado etcétera etcétera el tamaño del mercado bajo la responsabilidad de las EPS no garantiza una buena gestión hoy por hoy no permiten economía de escala ni tampoco viabilidad financiera ¿no? como les comento existe recurso humano poco calificado y con una alta rotación en estas EPS en estas empresas prestadoras de servicios entonces lo capacitan y luego lo rotan a otra área donde ya no sirve su capacitación entonces eso hace que que se desperdicie recursos que no se esté trabajando en base a objetivos a largo plazo aquí nosotros tenemos una una planta de tratamiento que la voy a mostrar un poquito más adelante también donde pues hay que buscar eficiencia hay que buscar rentabilidad ¿no? y frente a lo que les he comentado frente a esta situación actual ¿qué es lo que realmente se busca o qué es lo que realmente buscamos? ¿no? reducir la inequidad de acceso y calidad del servicio hacer que el servicio llegue a más personas alcanzar una sostenibilidad financiera técnica social y ambiental para manejar para manejar adecuadamente el tema de la gestión del agua lograr eficiencia en inversiones y operaciones debemos de buscar que los proyectos sean eficientes tanto en inversión como en operación no sé si ustedes han visto o se han percatado de aquí en la parte alta de Quínoa una represa ¿no? que está en construcción tanto tiempo y hasta ahora nada imagínense la eficiencia de ese proyecto a veces pues se maneja por simplemente por temas políticos entonces hay que presionar el pueblo tiene que estar también despierto para presionar este tipo de situaciones también se busca incorporar criterios de prevención y manejo de riesgos a las gestiones de las autoridades ¿no? estos objetivos se pueden conseguir con un gran número de medidas que se pueden agrupar en tres tipos entonces desde mi punto de vista estos tres tipos de estos tres estas tres medidas en las que se agrupa son importantísimas la primera soluciones de carácter general se deben implementar luego soluciones de carácter técnico y querramos o no se deben implementar soluciones de carácter político en las soluciones de carácter general tiene como objetivo la reducción de consumo a través de la utilización más eficiente y racional del agua ¿no? ¿y qué se busca? ¿qué se busca? ¿qué se busca en la en esa en esa solución de carácter general básicamente la reducción del consumo urbano y doméstico la reducción del consumo industrial la reducción del consumo agrícola ¿no? entonces lo que se busca fundamentalmente es eso ¿no? en la reducción del consumo urbano y doméstico por ejemplo se busca mejorar las instalaciones mejorar las instalaciones básicamente que este y también conseguir el otro doméstico que consuma menor agua ¿no? menor cantidad de agua se busca reutilizar por ejemplo el agua doméstica residual previa a una depuración sustancial que se puede hacer hoy por hoy en tanques biodigestores por ejemplo para las limpiezas de calles regar parques y regar jardines ¿no? se puede hacer ese tema en la reducción del consumo urbano y doméstico se puede utilizar en parques y jardines de plantas y arbustos por ejemplo autóctonos resistentes a la sequía o sea que consuman poca cantidad de agua se puede hacer un mantenimiento de las tuberías de distribución porque eso también va a conllevar pues la reducción del consumo urbano y doméstico se va o se tiene que plantear y este es un tema importante la educación ambiental de los ciudadanos a través de o donde en las escuelas en los medios de comunicación se debe fomentar fundamentalmente los hábitos de ahorro de agua eso para atacar o el consumo de mayor perdón la reducción del consumo urbano y doméstico mientras que cuando queremos ahorrar el agua doméstica pues hay que cerrar grifos hay que cerrar caños hay que lavarnos los dientes no unos 20 minutos sino con un vaso de agua hay que arreglar los grifos que por los caños que gotean la cisterna los tanques de los inodoros hay que ducharse en lugar de bañarse en una ducha normalmente se gasta 70 litros mientras que en un baño se gasta hasta 200 litros entonces hay que saber entrar a la ducha poner un dosificador o una botella en la cisterna en el tanque del del inodoro con esto más o menos estamos pensando en unos 10 litros por cada desaguada evitar las instalaciones de piscinas y campos donde se rieguen abundantemente otro concepto es también la reducción del consumo industrial cuando nosotros hablamos de reducción del consumo industrial hablamos de que las industrias deben reciclar sus aguas deben tener todo un mecanismo lógicamente controlado y estipulado su proceso para que el agua que muchas veces se utiliza como agua de friador de camberos de calor agua para lavar materia prima sea o tenga un área para volver a ser reciclado eso básicamente en el consumo industrial mientras que en el consumo agrícola la reducción del consumo agrícola se podría dar por ejemplo mejorando las redes y canales de distribución muchos de los canales y redes de distribución en los campos están deteriorados tienen fugas tienen escapes hay que reutilizar las aguas de todas maneras en el ambiente agrícola hay que utilizar sistemas de riego más eficientes por ejemplo lo estaba comentando el riego por goteo darle a la planta lo que necesita cultivar las plantas más propias más apropiadas en cada zona cada zona tiene un tipo de planta que es la adecuada usar racionalmente los abonos y pesticidas evitando la contaminación de las aguas estos elementos van a contaminar los cursos de agua controlar los suministros de agua y también hay que establecer tarifas agrícolas yo lo estaba comentando debemos establecer tarifas agrícolas que eviten el espifarro ya que con un pago simplemente vamos a poner nuestras barbas en remojo y vamos a utilizar lo que nos corresponde si no también nuestra producción se va incrementando ya no logramos los objetivos estas son algunas soluciones de carácter general mientras que las soluciones que se plantea de carácter técnico tienen como objetivo por un lado regular mantener y distribuir los recursos hídricos disponibles y por otro incrementar el reciclaje y reutilización del agua normalmente consisten en intervenir en alguna de las fases del ciclo hidrológico mediante grandes obras o costosas tecnologías para retener el agua su solución es de carácter técnico retención del agua ¿cuál son? crear embalses generar trasvases plantas desaladoras redes de abastecimiento adecuados para evitar que el agua se por ejemplo evapore redes de saneamiento depuradoras y la famosa restauración de cueca eso es importante cuando hablamos de la construcción de embalsas y presas por ejemplo son aquellas que retienen el agua de los ríos ¿para qué? para abastecer a la población básicamente de acuerdo a sus necesidades abastece agua ya de manera dosificada y también va a generar agua para regar campos cuando los cursos de agua son pequeños cuando disminuyen también para la producción de electricidad podría servir y también para el uso de temas recreativos para nadar para generar piscinas entonces por otra parte la construcción de estas presas es frecuente en países por ejemplo en países mediterráneos donde básicamente tienen una estación seca que le denominan verano permiten mantener el abastecimiento de agua a la población permanentemente tienen agua para la población ok por otra parte los famosos trasvases y canales son conducciones de agua que también deben implementarse ¿para qué? para evitar pues pérdidas acá por ejemplo tenemos una vista que desde este causamiento va a pasar el agua hasta la otra parte esto tenemos por ejemplo aquí en nuestra zona y los trasvases se utilizan para transportar el agua desde una cuenca X coincidente a otra que tiene déficit para traspasar este agua y los canales se utilizan para llevar agua desde un punto de extracción o almacenamiento hasta un lugar de su uso también tenemos el tratamiento adecuado de agua el manejo de cuencas correctamente las plantas desalinizadoras hoy por hoy en Perú se vienen implementando las grandes empresas que hacen uso de agua tanto en minería como en otras industrias y han implementado agua este sistema de salado de las aguas del mar lógicamente que tiene un costo el agua entra regresa con mayor porcentaje de sal producto del intercambio del proceso propiamente dicho entonces también hay que mejorar el sistema de distribución de agua y esto por ejemplo también tiene que ver directamente con el saneamiento el saneamiento es una área que les decía que diseña la distribución adecuada de las redes de agua agua y desagües propiamente también tenemos como les mencioné soluciones de carácter político la preocupación por la escasez de agua ha llevado a los organismos internacionales a promover conferencias seminarios forums así como acuerdos y compromisos necesarios para tratar de conseguir la conservación y gestión adecuada de los recursos hídricos y algunas de estas medidas de carácter político son elaboración de la ley que garantiza el cumplimiento pero a veces lamentablemente pues echa la ley y también echa la trampa hay que sacarle la vuelta la ley siempre es una forma de pensar no adecuada de muchos países atender las demandas de uso de agua en sus distintos niveles asegurar el mantenimiento de los ecosistemas gestionar los recursos hídricos en sus puertas naturales revitalizar las confederaciones hidrográficas entonces son son algunos y entre las medidas pues bueno como recordamos la carta europea del agua que se emitió por ejemplo hace muchos años en mayo del año 68 si mal no recuerdo todavía en Estrasburgo se firmó una carta sobre el agua luego el año 92 en Río del Janeiro se emite una conferencia que elabora la famosa Agenda 21 que quería ser el punto de partida para lograr un uso sostenible del agua indicando fundamentalmente que era necesaria una protección y distribución de los recursos hídricos entonces todos estos estas soluciones van en su camino orientado pues a lograr el objetivo fundamental que es la preservación y la gestión adecuada del recurso agua y en el Perú pues manejamos también el famoso reglamento de la ley de recursos hídricos que lo podemos descargar lógicamente de la página misma del ministerio y esa ley de recursos hídricos la ley 29.338 nos indica pues la la forma en la cual nosotros debemos de tratar manejar las fuentes de agua entonces hasta este punto unos 10 minutos de preguntas si hay por favor para para ir avanzando hay algunas preguntas por ahí porque ya entramos un poquito al tema de tecnologías propiamente dichas de saneamiento básico saneamiento ambiental ok no se olviden si tienen alguna interrogante alguna duda en el lo hacen en el chat y vamos absorbiendo también en el momento entonces veamos ahí el tema de plantas de tratamiento de aguas el ciclo del agua en los hogares llega de esta forma tenemos un proceso de potabilización y tenemos un proceso de depuración a ver Eliana cómo estás buenas noches indícase tu consulta la acloración de agua en zonas urbanas es la mejor opción para saneamiento rural bueno ahí hay una dicotomía me mencionas acloración de aguas en zona urbana pero me pregunta por zona rural bueno en el caso de la acloración voy a entender lo que es para zona rural en las zonas rurales se hace la acloración básicamente con la finalidad de evitar enfermedades de transmisión a través de microorganismos los mismos patógenos que generen enfermedades gastrointestinales a las personas pero conozco de muchos lugares en otras latitudes donde el 0.5% del nivel de cloro residual que debe quedar realmente no debería de quedar cloro residual debería ser un mínimo o menor porcentaje te hablamos de un 0.1% y eso porque estamos consumiendo cloro realmente estamos al final estamos consumiendo cloro y cuando hace poco hablaban de las famosas 3.000 partes por millón del dióxido de cloro por ejemplo yo hacía hincapié en eso 3.000 partes por millón estamos hablando de un porcentaje casi semejante un poquito más sí pero pero pues es manejable es consumible entonces no es la mejor opción pero es una opción este manejada por recomendada por la OMS la idea sería disminuir ese porcentaje pero también hay un punto importante en el camino se ve eliminando el cloro se va eliminando el cloro propiamente dicho entonces si nuestro nuestra cloración tiene por ejemplo como en algunas zonas en algunos lugares de la planta de tratamiento de agua y el punto final de recepción de agua está pues a unos 3, 4, 5 kilómetros entonces el cloro va disminuyendo su nivel su nivel residual pero quienes reciben más carga de cloro son pues los lugares o hogares cercanos a la planta entonces vuelvo a decirte no es la mejor opción pero hoy por hoy es la más adecuada solamente por el tema de enfermedades gastrointestinales bueno para el caso de las zonas urbanas definitivamente pues que va a tener que manejarse por un tema de que los por ejemplo todo lo que es tuberías tienen muchos años de antigüedad y lamentablemente son zonas también son lugares por los que de una u otra forma también ingresan microorganismos a la red entonces hay que eliminarlo de todas maneras teníamos como decía el ciclo del agua un proceso de potabilización captamos el agua normalmente nosotros captamos a través de la poza de almacenamiento en la parte alta de Quicapata del río Cachi hacemos una coagulación podemos utilizar ahí un sulfato de aluminio por ejemplo como agente como sustancia eso cree que eran los famosos flocs este proceso de potabilización ya es un tema aparte y es un tema bastante interesante pero pues yo lo estoy esquematizando de manera más esquemática por bloques nada más sin especificar reacciones químicas no sería menester un curso por ahí de tratamiento de agua potable a través de todos los temas de sus reacciones químicas dosificaciones qué pasa si tiene tanto nivel de tanta turbiedad qué pasa con los flocs etcétera etcétera ya es un tema como lo digo de potabilización propiamente del agua bueno se coagula se decanta los flocs aquí bajan a la parte al piso efectivamente porque se crean por densidad unas cargas diferentes y el peso también comienza a incrementarse se decanta luego pasan a la zona de filtración pasa a la zona de cloración y este se hace una en algunos en algunas plantas una alcalinización muchas otras no y luego se hace pues la distribución o almacenamiento y distribución a través de las redes públicas y estas redes públicas van a pues alimentar los hogares hogares e industrias en muchos lugares mientras que una vez utilizados en los hogares e industrias nosotros tenemos nuestra red ya de desagüe a través de las fuentes locales y aquí comienza el proceso de depuración llegan a las redes tenemos los filtros una zona de pretratamiento donde hacemos un tamizado quitamos las botellas papeles elementos de gran tamaño luego hacemos un desarenado justamente también por esta densidad y un desengrasado luego hacemos una sedimentación una aeración una clarificación y en cada una de estas etapas tanto en el proceso de potabilización como en el proceso de depuración hay que controlar todos los factores de pH temperatura niveles de este otros elementos otros elementos químicos que por ahí van a tener acá también por ejemplo metales pesados y luego se devuelve al río la idea es devolver las mejores condiciones que el río tenga entonces este proceso de potabilización tiene un costo este proceso de depuración tiene también otro costo esa suma de costos más los costos de operación de la empresa administrativa de la empresa prestadora de servicios es lo que nos viene y lo recibe es lo que nos viene y definitivamente que hay que entender para analizar esa parte luego tenemos ya un poquito de detalles solamente procesos de potabilización la captación elevación coagulación decantación filtración cloración y alcalinización y luego distribución bueno como les digo eso es un simplemente es un aspecto esquemático los detalles ya les recomiendo revisar y este o tratarlo de alguna manera pues en un curso adicional aquí tenemos en las partes rurales como se ha implementado el sistema de cloración en estos tanques normalmente tenemos el cloro y a través de un sistema por goteo o con sus propias válvulas esto está en permanente por si acaso no tenemos todavía un sistema definido está en permanente análisis mejora permanente es lo importante del sistema de cloración y eso pues va manejándose también en función de la calidad del agua que viene el agua no es la misma en todos los lugares por lo tanto la cloración no debería ser la misma también aquí tenemos por ejemplo una planta de tratamiento de agua potable una mini planta de tratamiento de agua potable esto es por ejemplo en una empresa en una empresa privada donde maneja pues todos sus elementos de seguridad debidamente señalizados ingresan los reactivos químicos propiamente dicho tienen su sistema de bombeo también adecuadamente y sobre todo el orden y limpieza que se mantienen es importante aquí tenemos el tratamiento de aguas residuales o llamadas también aguas industriales donde queremos que de alguna forma pase de ser un residuo o un recurso a nivel mundial la mayor parte de las aguas residuales no se recogen ni se somete a ningún tratamiento las aguas residuales son un recurso valioso pero a menudo son vistas como una carga de la que hay que deshacerse es necesario cambiar esta percepción de las aguas residuales no hay que no hay que deshacerse no hay que eliminarles al mar porque son residuales no señores hay que pensar en que sea un recurso para por ejemplo regar parques y utilizar en otras podria ser aguas residuales de hogares en ciudades e industrias y el 80% de las aguas residuales del mundo son vertidas en medio ambiente sin tratamiento adecuado entonces debería hacerse una planta de tratamiento de aguas residuales o una petar para como la digo utilizarlas en otro puede ser agua de agua para la industria para el friamiento de industria este es un esquema de una depuradora de aguas residuales ahí tenemos las aguas residuales tenemos una una malla un tamiz un pretratamiento desengrasado desarenado y una neutralización los lodos se sedimentan en la parte baja se elimina por gravedad pasa a un decantador luego pasa a un tratamiento biológico o llamado también esos tanques que algunos tienen decantador agua depurada los lodos tienen su propio tratamiento de los lodos se puede generar el famoso biogás en los digestores de lodos y los lodos propiamente dicho podrían servir como abono agrícola o también podrían servir como un complemento para hacer por ejemplo adoquines o ladrillos o ladrillos refractarios en muchas zonas como Ayacucho por ejemplo en la zona baja de Totora tenemos Fusolana podría ser una alternativa o también mezclado con arcías quemadas a alta temperatura y tranquilamente se elimina todo elemento o patógeno que pueda contener entonces son alternativas que podrían ir dándose con el tiempo aquí tenemos nuestra planta he querido matizar la planta para que la conozcan los que no son de aquí de Ayacucho esta es nuestra planta de tratamiento de aguas residuales en Totoría aquí tenemos la zona de almacenamiento de los lodos residuales el agua entra por esta parte va pasando los sedimentadores estas son las lagunas de oxidación y estas dos zonas ampliadas las lagunas de oxidación ampliadas tenemos los los vertidos y por esta parte baja van ya soltándose al río Alameda que tenemos aquí en Ayacucho aquí tenemos un pequeño esquema de los datos técnicos de la planta de tratamiento de aguas residuales bueno son datos técnicos básicamente con proyecciones al 2010 y 2020 en su momento y que cosas contiene la planta de tratamiento tiene unas horas de ingreso cámaras de materiales gruesos regía manuales de 2 pulgadas de espaciamiento lecho de grava desarenador etcétera 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 son detalles de la planta y eso básicamente para compararlo con otras plantas me imagino porque no todas son iguales al final entonces ahí tenemos otra vista de la operación de la laguna de oxidación propiamente dicha en la zona de Totoría luego tenemos el manejo seguro de los residuos sólidos aquí vamos a ver un poquito el tipo de desechos sólidos en la comunidad tenemos desechos reciclables tenemos desechos orgánicos y tenemos finalmente una vez que ya hemos reciclado lo necesario tenemos la basura que son materiales que ya no pueden ser convertidos en abono ni pueden ser reciclados por lo cual requieren de una disposición adecuada por ejemplo tenemos pañales desechables zapatos llantas bolsas de fritura etcétera que ya no los reciclamos soluciones equivocadas en el manejo de la basura efectivamente tirar la basura a campo libre es una forma inadecuada equivocada quemar la basura porque produce toxinas cancerígenas producen los famosos furanos los furanos son altamente contaminados contaminantes y deterioran la capa de ozono si se entierran indiscriminadamente solo habrá eliminación visual pero la contaminación persiste enterrar no es una alternativa siempre y cuando sea pues en cualquier lugar enterrarlo va a ser una alternativa si se entierra bajo las condiciones adecuadas en los rellenos sanitarios certificados o autorizados tampoco es correcto tirar la basura al agua porque contaminamos ríos que podría servir para el consumo humano esto es una práctica permanente lamentablemente en nuestras ciudades tirar la basura al costado de las carreteras caminan con su moto y como quien no vio nada ya cayó la basura al costado lamentablemente una práctica mal ejecutada permanentemente luego quería manifestarles el manejo seguro de la basura las tres R rehusar reciclar reducir rehusar por ejemplo bolsas plásticas se puede donar la ropa y juguete que ya no se usa botellas de agua etcétera etcétera reducir los materiales que usamos para empacar la comida o los envases o bolsas plásticas llevamos a la tienda llevando a la tienda una canasta bolsa de panera etcétera reducir la cantidad de contaminantes reciclar darle otro uso los materiales que pueden ser convertidos en materia prima como papel lata vidrio plástico las famosas tres R y aquí tenemos que reducimos energía uso y consumo de agua embalajes residuos la sobra de tu comida la tuboía de carbono uso de los bolsas plásticas esto debemos reducir reciclar todo lo que es residuos orgánicos papel y cartón vidrio metales plásticos madera ropa todo lo que es electrónica las famosas residuos eléctricos y electrónicos reutilizamos ropa papel envase embalajes botellas ecobolsa procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en el camino aquí les dejo les dejo de tarea el tema de la huella verde parece mentira pero la huella verde simplemente es algo tan sencillo como pensar en el futuro de nosotros manejo adecuado de los desechos sólidos en la comunidad desechos reciclables ahí tenemos cuando hablamos de desechos reciclables por ejemplo estamos hablando de aquellos residuos que podemos de una u otra manera todavía que nos puedan servir de una u otra manera como materia prima para otras industrias si yo llevo cartón por ejemplo papel debe estar sin humedad debe tener ciertas condiciones los envases de vidrio y aluminio debe estar limpio sin líquido en el interior y sin la tapa por ejemplo si he palpado como he visto de cerca por ejemplo en una industria que a partir de la botella de cerveza descartables hacen vasos o copas entonces es un tema de reciclarlo el papel el cartón también se puede reciclar para el tema de embalajes propiamente dicho embalajes entonces eso va a llevarnos a definitivamente la mejora de nuestros procesos hoy por hoy luego tenemos los desechos orgánicos estos sirven para poder realizar alguna abonera orgánica a través de la descomposición natural de los materiales biodegradables esto aquí si pensamos en generar estas aboneras entonces el famoso compostaje para esto también es otro tema hay que ver los conceptos detalles de tamaños formas de aireación medición de temperatura parámetros etcétera etcétera es todo un tema que solamente les dejo como pastilla para que podamos verlo luego quería considerar el manejo seguro de las excretas la deficiente o mala disposición de excretas oeces contamina el suelo y el agua transmitiendo agentes patógenos a la comunidad y elevando los índices de morbilidad y mortalidad por diarrea además permite la reproducción y multiplicación de ciertos vectores especialmente moscas los requisitos para una adecuada disposición de excretas son los siguientes evitar la contaminación de fuentes de agua las letrinas deben estar lejos de las fuentes de agua evitar la contaminación de suelos prevenir el contacto de artrópodos roedores animales domésticos con ases para generar y traer enfermedades evitar la molestia de los malos olores y aspectos desagradables las letrinas deben estar a ciertas distancias de nuestros domicilios aunque es un poquito impómodo para las zonas rurales pero lamentablemente es parte de todavía es parte del proceso aquí tenemos algunas diferentes clases de letrinas existen diferentes clases de letrinas pero no todas son apropiadas esto depende del terreno donde se piensa construir tipo de letrinas tenemos cinco tipos importantes letrina de pozo ciego sanitario tradicional que es esta este es una especie de cuartito que se hace con calaminas o triple un bloque con un hoyo al centro y bueno pues aquí cada cierto tiempo se hace la cobertura con cal o con tierra y con tierra para evitar que vaya saliendo es importante la limpieza de estas letrinas en muchos lugares donde hemos visitado me imagino nadie quiere entrar a las letrinas o entramos en el peor de los casos donde ya no hay otra opción pero pues es un olor de verdad que muy lamentable luego tenemos las letrinas lavables que son estas letrinas lavables o inodoros también se puede poner un inodoro ahí un poquito más cerrado un poquito más limpio tiene una una tubería de desfogue de olores tenemos la letrina bonera seca ventilada que es esta donde se pueden recuperar los sólidos entonces tenemos también la letrina de colector solar que es esta se utiliza para ir secando las heces y luego tenemos la letrina de pozo seco o ventilada entonces estas no son las únicas por si acaso tenemos cerca de 60 tipos diferentes de letrinas que normalmente en el curso de saneamiento básico integral se estudia o solamente se estudia un curso de letrinas como voy a mencionarles aquí se hace un curso por ejemplo diseño para letrinas de hoyo seco solamente es un tema la letrina el hoyo la cámara el brocal etcétera etcétera se tiene que implementar el tema de las letrinas por ejemplo para saneamiento ambiental esto un curso manual se tienen que hacer los planos propiamente dichos para las letrinas sanitarios detalles dimensiones es como les decía yo es un tema de manejo integral de todos los profesionales que se involucran en esos temas luego tenemos el manejo adecuado de la letrina el papel de baño que se utiliza debe colocarse dentro de la letrina o en un recipiente tapado para luego quemarlo esto no recomendamos quemarlo pero se quema por un tema de que como contiene heces el calor lo puede eliminar pero de preferencia meterlo dentro de la letrina meterlo y confinarlo echar calos en la letrina al menos una vez a la semana para evitar malos olores y plagas es importante tapar la letrina después de cada uso para evitar malos olores y moscas mantener limpia la taza y la letrina lavar la taza y piso con agua y cloro todos los días lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se haya ido al baño esto evita la transmisión de enfermedades como les he manifestado en uno de los diagramas que les he presentado la ministra manejo de plagicida que también es un tema importante un plagicida es una sustancia química o biológica destinada a la prevención destrucción o repulsión y o atracción de plagas desafortunadamente muchos plagicidas pueden ser dañinos para las personas mascotas otros animales y para el ambiente si no se usan con cuidado y de acuerdo a las instrucciones existen leyes a nivel internacional que exigen que las personas que manejan plagicidas sean capacitados constantemente sobre todo si trabajan en actividades agrícolas forestales invernales entonces esa reglamentación que indica indica inclusive el tipo de EPP que hay que utilizar y está dentro de la legislación aparte que los plagicidas también se clasifican para cinco grandes grupos por ejemplo como insecticidas los insectos producen daños a las plantas y son vectores de muchas enfermedades que afectan animales y humanos los acaricidas los acaricidas son vectores también de enfermedades en animales y seres humanos fungicidas los tongos y los mohos deterioran las plantas y algunos generan toxinas muy peligrosas para los seres humanos los rodenticidas los roedores generan pérdida cuantiosa del agro y son además transmisores de muchas enfermedades y animales y los herbicidas las malezas compiten por espacios y nutrientes con las especies que se cultivan originando merme importante en los agricultores entonces los plagicidas se se este diferencian en estos tres cinco tipos diferentes y luego como les manifestaba existe la reglamentación del uso de plagicidas que lo que lo maneja CENASA lo pueden descargar de esta página web del Ministerio de Agricultura como reglamentación del uso de plagicidas también es importante considerar el uso de de la seguridad el tema de la seguridad en el uso de plagicidas hay que utilizar hay que tener una forma de aplicación adecuada hay que dosificar adecuadamente sólidos líquidos usar un delantal o un traje completo dependiendo la forma en la que vamos a aplicar usar bota guanta respirador protector de nariz y boca o un protector facial entonces hay que tener siempre un manejo correcto de la seguridad también hay que ver y hay que considerar las etiquetas de los plagicidas se clasifican en 1A aquellos plagicidas sumamente peligrosos el color rojo se indica ahí en la botella y son considerados muy tóxicos el 1B es muy peligroso también color rojo es tóxico en este caso no es muy pero es tóxico el 2 es moderadamente peligroso la etiqueta es amarilla y es considerado nocivo la clase 3 es poco peligroso color azul hay que tener cuidado la clase 4 productos que normalmente no ofrecen peligro hay que tener cuidado y aquí esta clasificación es la taxológica como le decía la taxicológica y ahí tenemos en la botella en la parte baja debe ir indicado el color del plagicida es importante esa indicación porque en base a eso se va dando las indicaciones en el campo aparte que hay medidas de prevención en el manejo de plagicidas estas van desde el momento de la compra hasta la finalización de la aplicación con la iluminación de los envases y como guardar el sobrante de productos muchas veces no consideramos el envase simplemente pensamos que nos sirve solo el plagicida y los envases en donde he ido a algunas zonas de cultivo están pues al lado lateral de las chacras es lamentable pero hay que crear conciencia en eso entonces acá pongo medidas para el vendedor y también medidas para el comprador para el vendedor para el comprador y para el aplicador propiamente dicho para los tres para los tres por ejemplo para el aplicador evitar que fumar o beber al momento de aplicar aunque sea de preferencia antes mirar el color de la etiqueta es importantísimo leer la etiqueta para saber la dosificación y leer las indicaciones sobre los síntomas de intoxicación es importantísimo para el comprador de igual manera hay algunas recomendaciones seleccionar el tipo de plagicida que va a usar conocer los grados de toxicidad no abrir el envase para olerlo no transportarlo en vehículos que contengan alimentos lavar el vehículo muy bien después de transportarlo y para el vendedor pues no almacenar junto con alimentos de igual manera evitar derrames en el local no fumar ni comer mientras esté vendiendo lavarse las manos permanentemente es importante para ellos ok bueno hasta este punto definitivamente este hemos este avanzado un poquito el tema del del salimiento ambiental como les decía a veces el tiempo apremia habría bastante bastante todavía que hablar pero bueno pues ya espero también comentarios espero algunas preguntas de parte de ustedes y yo ya no a vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver